Música Bueno, hoy vamos a hacer una sopita de puchero de estas de las obras del cocido y nada, voy a empezar a cortar y a separar también porque voy a hacer también un poquito de ropa vieja voy a hacer la sopita y voy a hacer ropa vieja la ropa vieja siempre se utilizó para el día siguiente del cocido pues para aprovechar las carnes que más te gusten y hacerlas de otro tipo de preparación pero vamos a separar primero lo que es la carne y después vamos con la ropa vieja y la sopita vamos a empezar a cortar la carne que quieras utilizar en tu ropa vieja pues lo que sobra pero lo que sobra dependiendo porque tiene que ir un poquito repartido no puede ser solamente de una cosa ahora aquí estoy cortando ternera cachitos después los cachitos es al gusto de cada cual para que se vean son comidas muy sencillas esta es la costilla aquel era el charrete vamos a poner esto por aquí vamos a ponerle aquí un poquito de chorizo tenemos aquí el morro muy blandito cachitos cachitos vamos a poner también un poquito de zanahoria los que no han sobrado el codillo quiero mirar que no haya ningún huesito son carnes muy blanditas después de haberle hecho el cocido pero que están con mucho sabor estas son unas cositas que tienen un sabor maravilloso vamos a quitarle la piel yo por lo menos le quito la piel hay gente que no se la quita porque también lleva su grasita pero bueno le voy a quitar la piel y cortamos unos cachitos para que vaya un poquito de cada cosa a mi la ropa vieja siempre me gustó hacerla pero con las cosas que nos gusta porque normalmente claro, del cocido lo que sobra siempre es lo que no nos gusta entonces cuando vamos a hacer la ropa vieja pues sería eso comer algo que no te gusta otra vez en cambio a mi no a mi me gusta siempre hacer la ropa vieja pues con la carne de ternera con la panceta y el chorizo unos barbancitos un poco de verdura del repollo quitamos lo del pollito no le eché el pollo porque a Fátima el pollo no le hace mucha gracia en la ropa vieja le gusta más lo que es la panceta y las carnes un poquito más duras pero eso va a gusto de cada uno pero tranquilamente le puedes echar el pollo a mi no me disgusta vamos a cortar la patata la patata la pongo frita pero los que no quieran las patatas fritas le pueden poner la patata cocida del cocido tranquilamente no hay problema bueno, a mi la ropa vieja me la enseñaron a hacer con las patatas fritas y yo la voy a hacer tal cual me enseñaron a mi bueno, fijaros en una cosa tenéis que probar el agua del cocido porque si está muy salada tenéis que retirar la mitad y poner más agua dejad lo que tiene más concentrado que suele ser lo de arriba ya se ve cuando está frío que está como si fuera gelatina y lo probáis yo ya la probé está muy bien de sal porque sale muy bien la carne después lo hervimos y le quitamos ese agua del principio entonces voy a poner ya para calcular la carne y la verdura que voy a poner aquí porque esto es una sopa de cuchero gallega realmente bueno es una sopa de cocido nosotros lo llamamos sopa de cocido cuchero no lo llamamos entonces esto te tomas un par de platos a la hora de invierno y te quedas fino filipino con esto te quedas fino filipino no pasas hambre te pasa la calor le voy a echar un poquito de pimentón dulce o picante como quieras yo le estoy echando dulce un poquito que le da saborcito y le da algo de color no solemos echarle colorante ni acefrán a la sopa del cocido tengo aquí un poquito más de repollo lo voy a echar por aquí y le voy a añadir pues unos poquitos de garbanzos voy a dejar alguno para la ropa vieja y aquí ya vamos como veis es una cosa bastante contundente o sea con esto no pasas ningún tipo de hambre el día que la tomes la voy a poner ya al fuego y voy a cortar un par de cositas más y cuando hierva ya le echamos los frideos en cuanto hierva pues ya después los frideos es como a ti te guste yo le echo tres cuidaditos del frideo número 4 más o menos del gordo pero si te gusta el fino pequeñito pues ya sabes y de hecho yo como es la pita cerámica y aún aguanta el calor y las ollas mías también aguantan el calor lo que voy a hacer es apagar el fuego yo le apago el fuego lo puse en fuego alto y lo único que voy a hacer es removerlo pues un par de veces ven ven está hirviendo ¿no? y ya le apague el fuego bueno ya tengo todo lo suficiente que me hace falta para mi ropa vieja y vamos a empezar con la preparación tenemos ahí un poquito de cebolla picada ajo tomate rallado le voy a echar un poquito de tomate frito y nada tenemos las patatas fritas allí y la carne que separamos antes ya veréis que fácil bueno yo lo voy a hacer en el wok un chorrito generoso de aceite acordaros que el wok lleva menos aceite que las sartenes normales vamos a poner nuestra cebolla el ajo bueno cuando llevas así el chorrito un poquito ya con color vamos a poner la carne vamos a poner un poquito de pimentón este que estoy echando aquí es dulce yo le voy a echar un poquito de picante tomamos un poco y ahora el tomate tomate rallado o del que viene en laza me gusta echarle un poquito de este sobre todo cuando me queda poco en los cartones para aprovechar hasta la última bota esto se empieza a oler bien a guisito mirad como está tomando una consistencia muy buena muy bien vamos a dejar que se reduzca un poquito y solo faltarían los garbanzos y las patatas los garbanzos fijaros yo lo tengo con agua también del cocido mirad veis tenéis que echarle también un poquito de agua o de esa gelatina que suelta al cocido entonces lo vais a dejar hervir así un poquito hasta que se seca un poco veis que tiene bastante líquido bueno entonces hay que dejarlo ahora que se siga un poco darle un poquito de castaña bueno os voy a presentar ya la sopa mientras que acaba de salir de ropa vieja y os voy a enseñar como es una sopa del cocido en Galicia por eso os digo que es una comida contundente que no te hace falta ni segundo plato mirad y va sin color no le ponemos colorante mirad un poquito más de agüita y un poquito más de carne y andando que os parece manché un poco el plato con la emoción pero bueno fijaros que maravilla de puchero sopa o como le queden llamar aquí es la sopa del cocido del día después para que veáis para los días de frío esto sí que es sopa gallega chicos bueno ya tenemos la ropa vieja ya hecha como se dice en cuanto ya se seca el tomate y el agua que le echaste del cocido ya se pueden meter las patatas yo voy a quitar la mitad porque esta es mucha cantidad y me vale para hacerlo otra vez o sea sería para otra comida retiramos ahí va y así solo nos quedaría añadir las patatarritas tan sencillo como eso sal no la voy a echar porque el cocido siempre es saladito y solo quedaría servirla ya seca la carne y las patatas mirad ya nos queda líquido veis entonces fuego fuerte sin que se queme removiendo despacito y solo quedaría servirlo voy a apagar mirad que pinta y esto como tapa apelitivo para lo que queráis plato gallego donde los haya por lo menos en la provincia de Lugo yo desde que era bien pequeñajo me acuerdo de este plato y ya no ponemos más porque se nos quita de la foto ¿qué os parece? una maravilla de la gastronomía super fácil vamos y bueno espero que os haya gustado como siempre si llegaste hasta aquí es que te gustó el vídeo o te pareció interesante suscríbete compártelo y si tienes algún consejo pues ahí abajo en la cajita de los comentarios me lo puedes dejar preguntas también dentro de lo que pueda ayudaros contesto todo cuando estoy en tierra y cuando puedo que me permite el internet así que venga antes de que se enfríe hasta mi próximo vídeo